¡Vuélvete loca! ¡Ven, ponte a bailar! A Dayana y a Julio al teléfono. De una, por una cuestión de tiempo, estamos repasados, van a ser las 12 de la noche. Quiero escuchar el nombre de la pareja, de una, que va a acompañar directamente al teléfono a Dayana y a Julio. Les quiero recordar que cuando abrimos la votación, señores, ustedes tienen que votar todo este fin de semana al 444-24. Mientras les doy tiempo, por favor, de decidir, porque pueden ganarse un pase VIP a Baila Conmigo Paraguay, para acompañar a todos los artistas. Va a ser un City Tour aquí en el estudio de Telefuturo. Se va a regalar una cena espectacular, un lugar VIP aquí en el estudio. Los va a tender cachete, con una bandeja, todo. Señores, espectacular va a estar, ¿eh? El Peruca se encarga del City Tour. Así que, por favor, jurado de la competencia. Ya tienen el nombre de la pareja que va al teléfono con Julio y con Dayana. Por favor, adelante. No sé si va a tomar Carmiña la palabra o quién, por favor, adelante. Bueno, no es unánime, pero van al teléfono. Matías y Male. Matías y Male. Male y Matías. Por decisión dividida del curado al teléfono versus Julio y Dayana. Señores, 23 y 59. Abrimos la votación ahora. 444-24. Dayana, Julio, Male, Matías. Así como lo estás viendo en pantalla. 444-24. El martes, una pareja deja la competencia. Tenés cuatro días para votar. Y además, el martes, arrancamos el pole dance. Arrancamos el baile del caño. Nos vamos, señores. Muchísimas gracias a todos. Que pasen un lindo fin de semana. Nos reencontramos el martes. Vuelvete loca, ven ponte a bailar.